Cocorí, de Joaquín Gutiérrez En el barco viene una rosa. En el agua tranquila de la poza, las copas de los árboles se reflejaban, reproduciendo una selva submarina. Cocorí se agachó para beber en el hueco de las manos, y se detuvo asombrado al ver subir del fondo del agua un rostro tan oscuro como el caimito. Con el pelo en pequeñas motas apretadas, los ojos de porcelana de Cocorí tenían enfrente otro par de ojos que lo miraban asustado. Pestañeó, también pestañearon. Hizo una morisqueta, y el negrito del agua le contestó con otra idéntica. Dio una palmada en el agua, y su retrato se quebró en multitud de fragmentos. Estaba muy contento Cocorí, y su risa descubrió sus encías rosadas como papayas. Por primera vez se había atrevido a penetrar entre los árboles milenarios de la selva. Y lleno de curiosidad y excitación, vivía una aventura magnífica. Ya mamá Drusila debía de estar impaciente. Cocorí, anda a traerme leña, le había dicho. Pero recogiendo una rama por aquí y otra por allá, se había ido adentrando en el bosque. Y ya era hora de emprender el regreso. Cruzó los primeros matorrales, en los límites de la selva. Se apresuró receloso, porque el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y se iniciaba el concierto nocturno. Croá, croá, qué susto me da. El sapo le gritaba desde su pantano, y el grillo intervenía con su voz en falsete. Crí, crí, crí. Apúrate, Cocorí. Las ramas se alargaban como garras para atraparlo, y veía sombras pavorosas por todas partes. Y cuando un búho abrió su ojo redondo y le gritó, —¡Es tu curú! ¿Qué buscas tú? Cocorí arrancó despavorido a todo lo que le daban las piernas. Corriendo, cruzó frente al rancho del campesino. Un olor a pescado frito le alegró las narices. —¡Adiós, Cocorí! ¿A dónde vas tan ligero? Pero no tenía ánimo de contestar, y no se detuvo hasta que se encontró a salvo junto a mamá Drusila. Aferrado a sus faldas, se sintió tranquilo, porque las mamás pueden defender a sus negritos de la montaña, del hambre del jaguar o del relampa. Por eso no protestó del pellizco de la negra que le decía, —¿Dónde has estado? Cocorí no le contestó, lleno de remordimientos, porque siempre le había prohibido que se aventurara en el bosque. Además, a mamá Drusila era mejor dejarla que se serenara sola. Después de comida, Cocorí salió a la playa. La selva, a sus espaldas, elevaba su mole tenebrosa y casi impenetrable. De ella salían, a veces, impresionantes mensajeros que ponían sobresaltos en el corazón del negrito. El afelpado jaguar aparecía en los linderos de la playa en acecho de Doña Tortuga, que se hacía un ovillo, atrincherada en su caparazón. Y a veces, Don Zorro, en rápida visita, secuestraba las más tiernas aves del corral. El mar, en frente, era también dueño y señor de innumerables secretos que agujoneaban la imaginación de Cocorí. Por eso, corrió hacia el círculo de pescadores que, a la luz de la luna, referían sus aventuras heroicas en el mar y en la selva. Acuclillado en el ruedo de hombres, escuchó una vez más al pescador viejo. Sus barbas blancas bailaban con los vientos salinos. Contar de los hombres rubios que vivían al otro lado del mar, de la dentellada fugaz del tiburón, de las anguilas eléctricas y de la iguana acorazada, con su lengua de siete palmos. —Dime, pescador —preguntó el negrito— ¿Quién es más fuerte, el caimán o la serpiente bocaracá? El viejo se rascó las barbas, dubitativo, guiñó un ojo y, por último, respondió. Todo depende. Si el caimán la muerde primero, gana el caimán. Pero si la serpiente lo aprisiona entre sus anillos y comienza a destrozarlo con su abrazo, adiós, caimán. La conversación se alargó hasta que los párpados de Cocorí comenzaron a pesarle, y a duras penas fue trastabillando de sueño hasta su casa. Lo último que escuchó fue la canción de cuna de mamá Drusila. Duérmete, negrito, cara de moronga, que si no te duermes, te lleva a la candonga. Al alba, Cocorí saltó de su hamaca. El canto del gallo corría por el cacerío. Quí, Quiriquí, ya estoy aquí. Se lavó la cara con el agua fresca de la tinaja de barro y se encaminó a ordeñar las cabras. Pero al salir a la playa, comprendió que sucedía algo inusitado. Los hombres del pueblo gesticulaban exaltadamente frente al mar. Con el sol matutino, sus sombras se prolongaban enormes por los arenales y venían a lamer las piernas de Cocorí. Algunos lanzaban sus sombreros al aire y la algaraza crecía por momentos. El viento trajo los gritos. Un barco. Que viene un barco. Llegan los hombres rubios. El corazón del negrito dio un vuelco. Se olvidó de la cabra y la dejó tranquila, triscando la mata de orégano. Se precipitó hacia el mar y pronto compartía la excitación de los demás. El pescador viejo sentenció. Hacía veinte lunas que no venía ninguno. Los ojos de Cocorí quedaron prendados del mar inmenso que centellaba asperjado de diamantes. Una lejana columna de humo delgado se elevaba en el horizonte. Tenía una vaga idea de los barcos. En las noches de luna había preguntado. ¿Cómo son los barcos? Grandes. Pero como todas las casas del pueblo juntas le habían respondido. comen fuego y echan a correr bufando. Pero nunca había visto ninguno. Por fin resolvería un misterio. Los pescadores comenzaron a empujar sus botes al agua, cargados con frutas olorosas y multicolores. Caimitos, papayas, piñas, plátanos, adornaron las bordas con rojas flores y desde lo alto del mástil colgaron largas guirnaldas de orquídeas. Cocorí se coló por entre las piernas de los mayores y, encogiéndose lo más posible para pasar inadvertido, se acomodó en una lancha. Poco después, todos bogaban bajo el sol ardiente. El casco del barco relucía sobre las aguas con sus banderas multicolores y la gran chimenea pintada de blanco que arrojaba una gruesa columna de uva. Infundía en Cocorí una temerosa fascinación. Los ojos querían saltárselo. Ya más cerca vieron a los hombres acodados en la borda. Eran como los describía el viejo pescador. El contramaestre, con su cabellera roja revuelta por el viento, hizo gritar al negrito, ¡Miren! ¡Se le está quemando el pelo! Los negros se rieron alegres mientras recogían las sogas para aproximarse al barco. Cocorí se apoderó de una y, agarrándose con pies y manos, trepó ágilmente hasta el puente, cuando de un salto cayó sobre la cubierta. Un grito lo sorprendió. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Qué niño tan raro! Cocorí buscó alrededor. ¿Dónde estaría el niño raro? No veía a ninguno hasta que se dio cuenta de que hablaban de él. La cara se le puso morada como una berenjena. Miró enfurruñado a la niña, pero el asombro le disipó el mal humor. ¡Es linda! pensó, como un lirio de agua, suave y rosa, con los ojos como rodajas de cielo y un puñado de bucles de sol y miel. La niña se acercaba poco a poco. Pero si es un niño como yo y se abalanzó hacia él, pero está todo tiznado, pasó un dedito curioso por la mejilla de Cocorí. ¡Oh, mamá! No se le sale el hollín y los ojos celestes reflejaban desconcierto. El negrito estaba como clavado en su sitio, aunque tenía unos deseos frenéticos de desaparecer. Hubiera querido lanzarse desambullida al agua, pero no le obedecían las piernas. Su desconcierto creció cuando la mamá se acercó a mirarlo y de un salto alcanzó la cuerda y se deslizó hasta la lancha. La niña, desde la borda, lo buscaba con la vista entre las flores y frutas, pero Cocorí, escondido debajo del asiento, sólo asomaba de vez en cuando un ojo todavía cargado de turbación. De vuelta a la playa, la comezón de la inquietud le recorría el cuerpo. Se había portado tan tonto, con gusto se tiraría a los pelos, se daría de puñetes, gritaría, la había enojado y el pesar agolpaba las lágrimas a los ojos de Cocorí. Por fin tuvo una idea. Corrió a lo largo de la playa, recogiendo el tornasol de las conchas, los caracoles nacarados, las estrellas de mar y los arbolitos de coral, saltando entre las rocas con riesgo de resbalar y darse un peligroso chapuzón. Con todos sus tesoros esperó el momento en que una lancha partió cargada de cocos hacia el barco y repitió la travesía. Cuando las oscuras manitas, rebosantes de reflejos, depositaron el cargamento de luces en su falda, la niña gritó jubilosa, ¡qué lindos caracoles! Este parece un trompo, ese una estrella, aquel un pájaro y con saltos de alegría corría a mostrarlos a todos los tripulantes. ¡Escucha! le dijo Cocorí, acercándole un enorme caracol a la oreja, el canto del mar. Y la niña, embelezada, oyó un lejano fragor de tempestad. Cocorí era feliz. La niña le hablaba, le sonreía encantado. Arrastrado por su alegría, comenzó a contarle las mil y unas historias del pescador. Le habló del maligno don tiburón, de las flores carnosas como frutas y de los monos turbulentos y traviesos. A la niña se le llenaron de luz los ojos celestes. ¿Hay monos? ¡Uf! ¡Muchísimos! ¿Y viven cerca? Cocorí, disimulando su ignorancia en los secretos de la selva, señaló con su dedito hacia las copas de los cedros. Allí vive la tribu de titíes. ¡Ay! ¿Cómo quisiera tener uno? ¿Es muy difícil atraparlo? Por la mente del negrito pasaron fugazmente las prohibiciones de mamá Drusila, los ruidos que había escuchado la tarde anterior, el miedo al tigre y a la serpiente. Pero la niña tenía tanta ilusión en los ojos que todo lo olvidó. Yo te traeré uno, le prometió impulsivo. Ella le lanzó los brazos al cuello y le dio un sonoro beso en la mejilla. Después le dijo, entre exclamaciones de alegría, yo también quiero regalarte algo. Y rápido corrió a su camarote. Cocorí se quedó pensando en la temeridad de su ofrecimiento. Cuando la vio reaparecer, entre sus manos traía una rosa, parecía hecha de cristal palpitante, con los estambres como hilos de luz y rodeada de una aureola de fragancia. Para Cocorí era algo mágico. Retrocedió unos pasos asombrado. Él solo conocía las grandes flores carnosas de su trópico. Esta flor era distinta. Jamás podría cerrar sus pétalos para comerse una abeja como lo hacían las flores de la manigua. Su perfume no tenía ese aroma hipnótico de las orquídeas. Era un color leve como una gasa transparente que envolvió a Cocorí en su nube. Miró a la niña atónito y volvió a ver la rosa. En el país de los hombres rubios, pensó el negrito, las niñas y las flores son iguales. Y con su rosa apretada contra el pecho, celoso del viento que quería arrebatársela, Cocorí emprendió el regreso hacia la costa. Esa noche la flor iluminó la choza de mamá Drusila. Un negrito cumple su promesa. Yo tengo un clarín de oro y un gorrito carmesí y con mi canto sonoro despierto al caimán al toro, al león al jabalí, a la tortuga y al oro y al negrito Cocorí. Cantó el gallo y su canto cruzó el cielo como una flecha de plata. Cocorí saltó y se lavó los párpados del último sueño. Primero buscó ramas secas por los matorrales y dejó un hermoso fuego crepitando para ahorrar trabajos a mamá Drusila. Así tal vez le perdonaría su escapatoria. Después se despidió de la rosa desde la ventana. Ahora voy al bosque a buscar el monito que te prometí. Le tiró un beso con la punta de los dedos y con la visión de la flor desbordándole el corazón salió a la playa. La alegría cantaba en su interior. Buscaría un tití color canela con una mancha en el rostro como si se hubiera empolvado aunque ¿cómo haría para cazarlo? Eran livianos y rápidos columpiándose en las lianas y trepando hasta el cojollo de la palmera apenas alguien se aproximaba. La empresa representaba dificultades pero Cocorí tenía que buscar el modo de vencerlas. Dio la vuelta a la península siempre con la silueta del barco frente a los ojos tan ensimismado en sus pensamientos que no reparó en el obstáculo que había en su camino. El tropezón lo volvió a la realidad. ¡Auch! Acariciándose el dedo adolorido se dejó caer al suelo y entonces vio a doña Modorra. La pobre tortuga se había caído de espaldas y pataleaba que era un gusto en sus afanes por enderezarse. ¿Quién sabe cuánto rato llevaría en aquella posición? En otra ocasión Cocorí hubiera gozado con los trabajos de doña Tortuga que se bamboleaba ridículamente sobre su caparazón pero el recuerdo de la rosa endulzaba su alma y nunca Cocorí se había sentido más bueno que aquella mañana. ¡Ay, pobrecita de mí! gemía la tortuga. Si nadie me ayuda me asaré al sol. El negrito la tomó de una pata y con un enorme esfuerzo la puso en pie. Doña Modorra toda congestionada suspiró. ¡Qué modo de dolerme los riñones! Ya estaba viendo estrellas. Él le subió la espalda un rato para aliviársela y escuchó el relato de la vieja. Vieras de la que me has salvado Cocorí, si el jaguar llega a sorprenderme en esa posición indefensa hubiera muerto en la flor de la edad. ¿Pero usted es joven? Preguntó él todo sorprendido. ¿Y qué te has figurado? Doña Modorra se pavoneó coqueta. Si tengo sólo ciento cincuenta años, lo que no es nada para nosotras que vivimos trescientos. Cocorí, un poco desconfiado, le miró las patas de gallo y los centenares de arrugas del pescuezo, pero prefirió disimular. Ya se siente bien, ¿verdad, Doña Modorra? Sí, gracias a ti, hijo mío, nunca olvidaré tu ayuda, pero dime, ¿a dónde bastan de mañana? Voy a cazar un tití, pero la verdad es que hizo un puchero, no sé bien cómo hacerlo. ¿Un tití? En la voz de la tortuga había un poco de burla, pero si un tití recorre toda la selva en menos tiempo que yo gasto embostezar. Yo sé, yo sé que son unos demonios, suspiró Cocorí, pero tengo que cazar una. A Doña Modorra le entró laste. Explota sus vicios, Cocorí, y lo atraparás. Siempre los vicios acaban por perder al débil que no sabe dominarlos. Terminó abusando de su fama de filósofa. Lo de filósofa se lo ganaba en su cara, de ausente, siempre como rumiando pensamientos muy profundos, aunque alguna malas lenguas como la ardilla y la lagartija decían que solo era una perezosa. El tití es goloso, prosiguió la tortuga. La gula lo pierde. Es también un poquito aturdido. Terminó buscando la forma más suave de decir que no era inteligente. No quería que después contaran que era una vieja chismosa. Cocorí le dio las gracias y se despidieron como grandes amigos. Atravesó el bosque de bambúes y pronto divisó la choza del campesino como un humo blanco que salía de la chimenea. Pero, ¿qué serán esos gritos? Se subió a un árbol para mirar mejor lo que ocurría y vio al campesino correr y saltar con la cara descompuesta de cólera. Ladrones, monos sinvergüenzas, ladrones, siempre robándome la cosecha y con su onda le estiraba grandes piedras. Cocorí vio a los monos correr a gran velocidad en fila india por entre las hileras del maizal. Cada uno había amarrado dos mazorcas colgándoselas del cuello. Pronto se refugiaron entre las copas de los árboles. Cocorí se acercó al campesino que se quejaba plañideramente. ¿Qué monos tan malos? ¿Cómo se llaman? Son los titíes, pero deben llamarse siete diablos. Algún día me la van a pagar. Cuando el negrito oyó lo del tití estiró las orejas. Vamos a perseguirlos, propuso. Ya está, vamos. Y se internaron por entre las zarzamoras y la intricada urdidumbre de los helechos. De súbito sintieron sobre sus cabezas una dura lluvia que los apedreaba sin misericordia. ¡Ay! ¿Qué están tirando? ¡Mi nariz! ¡Ay! ¡Mi nariz! Los monos desde las altas ramas se reían a carcajadas se reían a carcajadas, apretándose el estómago con los puñitos. ¡Jijiji! Y rápidos terminaban de comerse el maíz mientras lanzaban las corontas con certera puntería. Cocorí y el campesino tuvieron que salir a la carrera en vergonzosa retirada. Al hombre le apareció un enorme chichón entre el pelo y Cocorí tenía la punta de la nariz colorada como un pimiento. ¿Cómo hacemos para pillar alguno? decía rabioso el campesino y Cocorí recordó los consejos de Doña Modorra. Cocinaron un riquísimo arroz con leche que despedía a un tufito que les hacía la boca agua. Cogieron un coco y en la dura cáscara le abrieron un hueco del tamaño de un peso justo para que copiara la mano abierta del tití y en el fondo del coco pusieron una cucharada de lumiante arroz. Se los va a llevar la trampa por golosos decía Cocorí feliz con los preparativos y el campesino gozaba de antemano con su venganza. Se pusieron en marcha y fueron a la selva en donde dejaron el coco bien amarrado con bejucos al pie de una palmera. Después se metieron por el platanal se cubrieron con hojas para que no los divisaran y se quedaron al acecho. Al cabo de un rato el campesino musitó al oído de Cocorí ya vienen y por un largo vejuco miraron deslizarse a un mono tití atraído por el olor se acercó de puntillas haciendo muecas golosas y mirando con sus ojillos redondos para todos lados. Llegó al lado de la palmera olió el tufillo del arroz y metió la mano en la trampa ya gritó el campesino a Cocorí y ambos se precipitaron el tití quiso sacar la mano y escapar pero el hueco del coco era muy estrecho para que pasara el puño cerrado lleno de arroz cegado por la gula no atinaba a soltar la golosina para escaparse y gemía y hacía mil forcejeos pegado al coco por último se acurrucó muerto de miedo mientras pensaba que esta vez iba a apagar todas sus picardías el campesino llegó primero y los amarró del brazo ya te enseñaré a robarme el maíz te echaré agua hirviendo el tití todo compungido hacía muecas y con la mano libre se tapaba la cara asomando solo un ojo por entre los dedos Cocorí a duras penas consiguió aplacar al hombre salvando al mono de su cólera tan justa porque como iba a presentarse ante la niña con un tití desollado en agua hirviente mire no le haga nada suplicaba yo me encargo de castigarlo a ese bribón yo le doy un tirón de orejas gritaba el campesino y pasando de las palabras a los hechos le dio un tironazo que casi se las arranca ay 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 gimió el tití e hizo tanto teatro y muecas tan exageradas que al campesino se le aplacó la cólera está bien te lo regalo Cocorí pero te prevengo que nada bueno vas a aprender con este picaronazo y sobándose el chichón de la cabeza regresó a su maizal Cocorí encuentra una canción una vez los dos a solas Cocorí sacó el arroz del coco y el tití se lo comió todo en la palma de su mano y cuando el monillo terminó su festín con los ojos húmedos de agradecimiento volvió hacia su salvador una cara toda embadurnada saltó a su hombro y pronto los dos reanudaron su marcha por la selva a un lado y otro asustadizos con el ruido de sus pasos pájaros gigantescos con largas colas multicolores levantaban el vuelo grasnando desde la copa de los árboles se desbordaban hasta el suelo las enredaderas y entre todas se imponía la lluvia de oro que derramaba su catarata de miel rubia con los rayos del sol a Cocorí lo hacía feliz imaginarse la excitación que brillaría en los ojos de la niña cuando lo viera llegar con el mono él le enseñaría a darle de comer en la mano para que lo acostumbrara a su lado y no lo abandonara nunca todo le parecía amable y hermoso en el mismo suelo ya no divisaba la nata verde de los pantanos ni las raíces retorcidas y rugosas que tanto disgusto le habían producido la primera vez solo veía los hongos multicolores unos enormes con la cabezota llena de pintas verdes y rojas otros esponjados como un abanico y los más diminutos escondidos entre las raíces con sus boinas de color púrpura humedecidas por el rocío el mono correteaba por las ramas multiplicando sus picardías tironeaba las colas de las ardillas y tiraba piedras en las bocasas abiertas de los sapos croa croa ya las pagará le gritaban estos furiosos amenazándolo con el puño al poco rato cruzaron el río y en el bosque de bambúes se encontraron al negro cantor que estaba cortando una caña para construirse una flauta nueva era amigo de todos y todos lo querían cuando alguien tenía un dolor de cabeza de enloquecer enseguida solicitaba llamen al negro cantor y este venía con su flauta y de sus cañas brotaba un torrente de melodías suavísimas que aliviaban el dolor más agudo pero eso era lo único que hacía cantar subido en las rocas ahorcajadas en una rama mecida por el viento o bien tumbado de espaldas entre las hierbas tocaba su flauta y cantaba solo mamá Drusila decía que era un vagabundo ¿por qué no trabajas? le increpaba burlona estoy trabajando respondía el cantor y se recostaba plácido sobre la arena a contemplar las estrellas al ver a Cocorí le preguntó ¿de dónde vienes tan alegre? este le contestó con presuramiento sofocado por la alegría vengo de la selva huy 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 y no te da miedo Cocorí sí mis sustos pasé pero la niña me pidió que le consiguiera un monito y aquí se lo traigo volvió los ojos para buscar a su compañero pero no lo encontró el tití encaramado en la rama más alta miraba al negro cantor con recelo el negro sacó su flauta y comenzó a arrancarle un lamento suave que fue creciendo y multiplicándose entre la arboleda pronto una multitud de pájaros piaba a su alrededor tratando de imitar la música los violines de los gorriones el oboe del ruseñor la lira de los canarios y los yigüirros acompañaban la melodía el tití comenzó a descender como atraído por un imán y poco a poco se armó de valor y saltó al hombro del negro con sus dedos trató de curosear en los huecos de la flauta brotó un sonido estridente y el concierto de pájaros se enmudeció de pronto el negro cantor lanzó una carcajada ¿este era el enemigo que me tenía miedo? Cocorín intervino para suplicar esperanzado ¿no me regalarías una canción para la niña? el negro silbó cuatro notas cógelas se las llevó el viento suspiró Cocorí y otra carcajada resonó haciendo caer una lluvia de hojas pero el cantor se tornó grave de pronto entornó los ojos y Cocorí sintió que su mirada le llegaba hasta el fondo de su alma entonces cantó la niña rubia ya viene la niña rubia se va tiene el cabello de lino y la carne de ananá pero nos dejó una rosa roja a la orilla del mar el tití se echó a reír sin saber de qué pero a Cocorí se le hizo un nudo en la garganta se aprendió la canción y sin dar siquiera las gracias partió corriendo hacia la playa no quería demorar más su felicidad pediría al pescador viejo que lo llevara en su barca pasaría a dar un beso a su flor a hurtadillas de mamá Drusila que lo estaría buscando por todas partes para darle un tirón de orejas y se embarcaría para entregar sus regalos a la niña el monito y la canción cruzó en loca carrera los últimos matorrales llegó al caserío y después de atravesar los almendros que circundaban la playa salió a la arena ardiente de pronto se detuvo en seco como herido por un rayo todo el inmenso mar estaba vacío hizo pantalla con la mano para defenderse del reflejo inútil en toda la enormidad del océano solo se divisaban las olas jugando unas con otras incansables tití ¿dónde está el barco? pero el mono hurgaba con el dedo para sacar un caracol de su concha y no le hizo caso volvió el rozo hacia la selva quizás si la selva poseedora de tantos misterios podría revelarle el secreto del barco perdido pero la selva le contestó con la voz incomprensible del viento que pasó bramando con furia por entre el follaje y mientras corría por su piel de chocolate una lágrima enorme murmuró los versos del negro cantor la niña rubia ya viene la niña rubia se va oh pero entonces el cantor ya lo sabía todo Cocorí sintió que se abrazaba en cólera como no le había avisado a tiempo él hubiera corrido como el más rápido de los gamos saltarines para alcanzar a verla por última vez sus labios siguieron solos recitando los versos tiene el cabello de lino y la carne de ananá la miró de nuevo linda como los lirios de agua en su imaginación por lo menos haberle podido entregar el monito quizás si bogara sin descanso durante muchos días y muchas noches en la lancha del pescador podría alcanzarla pero no el bote era tan viejo como su dueño y el barco en cambio corría bufando como el huracán el dolor nublaba sus ojos pero nos dejó una rosa roja a la orilla del mar de veras todavía tenía la rosa hecha aroma y color la niña lo esperaba en el rancho de mamá Drusila corrió como un ventarrón los vecinos a su paso le gritaban Cocorí tu mamá te anda buscando lo vas a pasar muy mal que te picaron los tábanos pero Cocorí no les escuchaba como un alud entró en su casa derramó la tinaja de leche tropezó con una silla dejó prendido un girón de su blusa en un clavo y llegó a su cuarto al principio no comprendió lo que sucedía el corazón le dio un vuelco se restregó los ojos con los puños cerrados y miró de nuevo no se podía acostumbrar a la penumbra del cuarto no puede ser es el sol que me tiene encandilado se precipitó a abrir la ventana y volvió a mirar esta vez sintió que el mundo se desplomaba sobre su cabeza en el vaso en que había dejado su flor solo había una rama seca y en el suelo alrededor una lluvia de pétalos muertos una pregunta sale a rodar tierras durante muchos días mamá Lucila anduvo preocupada por su hijo Cocorí cuida los camotes que dejé en el fuego pero el negrito sentado frente al fuego con la cabeza entre las manos los dejaba convertirse en un oscuro caramelo Cocorí cierra la puerta pero el negrito no la cerraba y la cosa llegó al colmo la noche en que vino la culebra y se bebió toda la leche ordeñada de las cabras Cocorí otra que me hagas y la vas a pagar pero de nada valían los tirones de orejas nadie le arrancaba una palabra no quería ni siquiera jugar con sus amigos vamos a coger cangrejos a las rocas lo invitaban pescaremos solominas te presto mi onda para matar pájaros y el negrito no respondía mamá Drusila le cocinaba medallones de plátanos con miel frescas tortas de maíz o ricos caldos de huevos de tortuga pero el plato se enfriaba y la cabeza de Cocorí se poblaba de ideas más negras que su piel esta noche hay luna llena y el pescador viejo va a contar las historias del tigre manchado ni se inmutaba por qué se había quedado tan solo era la pregunta que se hacía por qué el barco no había esperado su regreso y la flor se había marchitado la rosa había aromado su choza lo había hecho más bueno por ella había enderezado a doña modorra y había defendido al tití de las furias del campesino el monito con su cara de payaso lo miraba compungido desde su horcón a veces se colgaba de la cola y balanceándose saltaba afuera por la ventana dando varias volteretas mortales pero la trompita de cocorí permanecía fruncida y los ojos entornados llenos de lágrimas ¿por qué la rosa había huido tan luego? ¿por qué no lo había acompañado hasta que fuera grande? al viejo pescador lo había escuchado narrar innumerables veces esas palmeras nacieron el día en que yo nací cuando yo era muchacho saltó de la tierra el primer cojollo de ese tamarindo y cocorí sentía una profunda pena de que cuando fuera viejo no podría contar en una noche de luna cuando yo tenía siete años esta rosa nació me ha acompañado toda la vida y una rebeldía iba fermentándose en su corazón que su rosa hubiera vivido un día y en cambio otros que de nada servían sino para hacer daño vivieran tantísimos años y al pensar en esto recordaba el caimán el viejo caimán del lago al cual habían tenido miedo los abuelos de los abuelos de Cocorí el mundo marcha de cabeza y yo soy un niño y no puedo comprenderlo por fin un día se resolvió a salir de su silencio corrió donde estaba mamá Drusilla pelando papas y le preguntó ¿por qué mi rosa tuvo una vida tan corta? ¿por qué otros tienen más años que las hojas del roble? la negra lo miró de arriba abajo ¿qué le pasará a Cocorí preguntando esas cosas? terminó de pelar las papas y fue adentro a barrer pero Cocorí le pisaba los salones por todas partes con su pregunta por fin perdió la paciencia dejá de molestar andaba a preguntarle al viejo pescador yo soy una negra ignorante y no entiendo tus preguntas Cocorí salió y se dirigió a la choza del viejo pescador lo encontró ocupado remendando sus redes en la tarde vimos pasar un cardumen de atunes y esta noche vamos a salir de pesca le explicó el viejo al responder su saludo pero a Cocorí nada le importaban los atunes y volvió a su pregunta ¿por qué mi rosa tuvo una vida tan corta? ¿por qué otros tienen más años que las hierbas del monte? el pescador que tenía la cabeza de algodón y la piel rugosa el pescador que sabía tanto de los barcos y de la selva se quedó perplejo lentamente se roscó la lana de su cabeza ah Cocorí cuando somos tan viejos como yo ya no nos hacemos esas preguntas cada pregunta que yo me hice me dejó una arruga en la frente cada misterio que quise comprender me dejó con un diente menos ahora tengo más arrugas que olas y en el mar y mira como me quedaron las encías le mostró sus encías lisas y rosadas y terminó ahora espero que el océano y el bosque me cuenten lo que me quieran contar yo no les pregunto nada Cocorí salió desilusionado pero fue a visitar al carpintero que vino a recibirlo con la cabeza llena de acerrín y le hizo su pregunta pero el carpintero se dio un martillazo en el dedo por escucharlo y gruñó yo no sé quién hace estos negritos tan preguntones por el camino vio venir al aguador cargado con sus tinajones de agua mira aguador ¿por qué? pero lo desanimó verlo con la lengua afuera muerto de cansancio y prefirió dejarlo pasar fue a buscar al leñador y lo encontró con el genio avinagrado te contestaré cuando termine de acerrar todos esos troncos le dijo y con un vasto gesto de la mano le señaló todos los árboles del bosque por último corrió donde el campesino podía decir que eran amigos desde la última aventura dime campesino ¿por qué mi rosa tuvo una vida tan corta? ¿por qué otros tienen más años que las semillas del higo? el campesino se encogió de hombros demasiado ocupado en vigilar el maizal de las incursiones de los monos Cocorí se sentó desanimado a la sombra de una palmera ¿qué esperanzas le quedaban de encontrar una respuesta si los más viejos no habían tenido tiempo de hallarla? el tití desde una rama copiaba sus gestos de desconsuelo pero algo divisó y bajó corriendo a avisarle Cocorí y y y y le señalaba con el dedo por la playa con su paso lento entrecerrando los párpados de corcho bajo el sol encandilador se arrastraba Doña Modorra como una joroba en la arena Cocorí corrió a su encuentro saltando descalzo por la arena candente que le quemaba las plantas esta sí que debe saber con sus ciento cincuenta años de experiencia ¿qué te pasa Cocorí? dijo la tortuga en marcha hacia la sombra de los almendros y arrastrando al tití que ya se le había encaramado encima ay suspiró el negrito tan niño y ya suspirando sentenció la vieja Doña Modorra usted que es tan vieja y tan sabia ayúdeme cuenta conmigo para lo que quieras he ido donde el pescador el carpintero el leñador el aguador y el campesino pero ninguno ha sabido contestar mi pregunta oh los hombres dijo la tortuga con una sonrisa torcida como diciendo ¿qué pueden saber esos recién nacidos? ¿y cuál es tu pregunta? ¿por qué mi rosa vivió solo un día y otros tienen más años que las arenas del mar? no tanto tampoco no tanto dijo la tortuga mirándolo recelosa de que fuera una burla pero el negrito tenía la mirada limpia y en ella solo se adivinaba la ansiedad con que esperaba una respuesta doña Amodora se arrastró un par de metros sin decir palabra después apoyó la frente en un puño y prometió voy a pensar en tu problema has de saber que soy una tortuga joven y me quedan más de 100 años para encontrar una respuesta aunque tal vez estés apurado así que trataría de contestarte un poco antes a Cocorí se le cayó el alma a los pies ¿100 años? ¿cómo podría esperar 100 años en un mundo patas arriba? tal vez otros tengan más experiencia Cocorí agregó jadeando la tortuga porque nunca había pronunciado un discurso tan largo en su vida pero es peligroso llegar donde ellos y no quisiera que te pasara nada ¿quiénes son? ¿quiénes son? preguntó Cocorí otra vez esperanzado Doña Modorra vaciló se abotonó el chaleco se lo volvió a desabotonar uff qué calorcito hace y por último confesó don Torcuato el más viejo de los caimanes era amigo de mi abuelo tal vez él pueda darte alguna respuesta Cocorí estaba hecho una pila eléctrica pero ¿cómo llegar hasta él Doña Modorra? cruzando la selva eso no me da miedo pero ¿cómo encontraré el camino? quizás el tití te ayude desde la copa de los árboles podrá orientarse el monillo se dio golpes en el pecho lleno de importancia pero de súbito con los ojos desmesurados se dio cuenta de que era don Torcuato nada menos a quien iban a buscar de un chillido se despojó de toda dignidad y saltó al cuello de Cocorí temblando de miedo no, no yo no sirvo yo no sé subir a los árboles además me duele esta mano y mi mamá no me deja lo tranquilizaron con gran trabajo y Cocorí tímidamente aventuró ¿y usted Doña Modorra no nos acompañaría? Doña Modorra se estremeció las tortugas nunca tienen espíritu de aventura cerca de la playa está el recurso de lanzarse al mar y escapar así de los enemigos pero en mitad de la selva es muy lejos le haría bien estiraría a las piernas un poco mmm dijo temerosa es demasiado lejos Cocorí se hincó frente a ella sepultó la cabeza en su hombro y comenzó a suplicarle con una voz que partía el alma usted que ha sido una segunda mamá para mí por lo que más quiera ayúdeme y los ojos de porcelana del negrito demostraban una pena tan honda que Doña Modorra se quedó pensativa es decir más pensativa que de costumbre era un poquito perezosa es verdad pero tenía dentro una gran ternura maternal no en vano el sol le había calentado innumerables ni dadas de huevos ya era tatarabuela tendría que disponer algunas cosas durante mi ausencia murmuró dudosa ven a verme mañana Cocorí y te tendré una respuesta el negrito seguro de que iría con ella se acercó impulsado y le besó la pequeña cabeza puntiaguda el calor de sus labios penetró la gruesa piel apergaminada de la tortuga y llegó a su corazón se ruborizó y los últimos crisales de la duda y el miedo se deshicieron como terrones de azúcar en el agua Doña Modorra sabe muchas cosas salieron de madrugada cruzaron los primeros matorrales y el bosque de bambúes y poco después caminaban con gran dificultad por la selva enmarañada el tití iba saltando muy feliz de rama en rama solo de vez en cuando la imagen de Don Torcuato le erizaba los pelos el ruido lo paralizó de golpe un vendaval furioso avanzaba por el bosque aventándolo todo a su paso el mono saltó como un resorte sobre la cabeza de Cocorí justo en el instante en que el tapir enorme pasó como un caballo al galope no se había repuesto aún del susto cuando racuá racuá estalló la carcajada estridente de una cacatúa y otra vez el tití tuvo que huir a refugiarse en lo alto de una palmera Doña Modorra para disimular su cansancio propuso celebremos una conferencia y tosió con aire de importancia pero Cocorí que ardían en paciencia consiguió convencerla de que no era necesario y prosiguieron hacia los dominios del caimán conforme se acercaban Doña Modorra comenzó a darle consejos Tienes que ser muy educado Cocorí ya sabes que Don Torcuato es muy quisquilloso trata de halagarlo porque es muy sensible a las adulaciones es triste esto suspiró la tortuga que tengamos que recurrir a armas innobles pero no hay otras era oscura la selva por donde caminaban nuestros amigos solo unos rayos del sol se filtraban a duras penas y dejaban caer sus monedas de oro en la tierra horas después al llegar la noche las sombras se hicieron más densas a cada paso Cocorí tropezaba y caía de bruces en los charcos el tití se sentía enfermo del corazón con tanto sobresalto y Doña Modorra era la única que se mantenía imperturbable venciendo constante y lenta los espantos de la selva y de la noche por todas partes brillaban ojos fosforescentes en la espesura déme la mano tartamudeó Cocorí y tomado de la mano de la tortuga prosiguió adelante ya es hora de dormir aconsejó una hora después Doña Modorra tití trae cuatro horquetas y tú Cocorí anda a buscar unos vejucos regresaron y con gran pericia se puso a construir una cama plantó las cuatro horquetas atravesó varios palos encima lo amarró todo con vejucos y lo cubrió con anchas hojas de plata el tití dominado por el sueño la veía hacer sus preparativos sentado en un cono de tierra no se había fijado en la multitud de puntitos negros que hervían en el montículo ay 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 saltó gritando de pronto y corrió a sentarse en un charco para calmar el ardor de las hormigas carniceras pero toda la noche se agitó y se rascó remeciendo el rústico camastro al día siguiente se levantaron con grandes bríos a lo lejos bramaba el río entre las piedras ya nos estamos acercando al pocerón del lagarto advirtió doña modorra cocorí comenzó a sentir apetito en el recuerdo le humeaba el tazón de leche caliente que le llevaba en las mañanas mamá drusila y sentía un cosquilleo en la boca del estómago divisó un árbol frondoso cargado de frutas jugosas y con el tití se subieron a las ramas con la ilusión de un banquete cuidado ¿a dónde van? gritó doña modorra esas frutas tan lindas no le dan ganas preguntó extrañado cocorí come de esas otras mejor le indicó la tortuga señalando un árbol retorcido en donde las frutas se asomaban menos apetitosas cocorí se detuvo dudoso estaría bromeando doña modorra ¿cómo? ¿de esas tan feas? si están todas picoteadas de los pájaros por lo mismo mocoso imprudente sonrió la tortuga no comprendes que si los pájaros han respetado esas tan tentadoras es porque deben ser venenosas el mono que ya se había echado una a la boca la escupió y del puro susto se le pasó el hambre cocorí agradeció una vez más a la sabia tortuga ¿qué habrían hecho sin su valiosa experiencia? y escogió para ella las frutas mejores y le partió un coco para que calmara la sed siguieron el camino y al atardecer escucharon el río como un trueno de agua el suelo se había vuelto más fangoso debemos orientarnos un poco aconsejó la tortuga creo que el tití debe subirse a ese árbol y ver si divisa algo el mono trepó en un instante por un enorme guayacán que sobresalía del resto del bosque como una torre arriba tuvo que sujetarse con fuerza porque el viento lo quería derribar y bien prendido de la cola miró oh la laguna brillaba azul entre los árboles allí vive don Thor tuvo que tragar saliva al mencionar al caimán y se deslizó hasta el suelo y y y indicó con la mano y animados los tres prosiguieron orillando los dominios del jaguar de pronto vieron al tití que iba por las ramas a gazaparse cauteloso y su haz se dejó caer como un disparo sobre otra rama más baja el desesperado piar de un pajarillo les explicó lo que sucedía y entre las hojas vieron al mono que comenzaba tranquilamente a arrancarle las plumas suéltalo le gritaron se quiso escapar con su presa pero Cocorí de un salto lo atrapó por la cola pobrecito como tiembla acarició con suavidad al pajarito le dio agua en la palma de la mano y el plumón comenzó poco a poco a retornar tembloroso a la vida gracias Cocorí pio con suavidad como me conoces en el bosque todo lo sabemos pero como los correos de la selva nos contaron que los tres andan en busca de don Torcuato cuando conversaba en la playa los escuchó el moscardón corrió a contárselo a su compinche el taban este se lo susurró al yigüirro que es compadre del topo el que tenía que hacer un mandado por esos barrios y viajó toda la noche con la nueva Cocorí escuchaba maravillado pero ten cuidado le previno el pajarito porque el caimán tiene un genio terrible tal vez yo pueda interceder por ti el negrito miró al pájaro que casi había muerto en las manos del mono y dudó mucho de que pudiera servir de algo ante el poderoso don Torcuato el feroz caimán pero tú lo conoces somos así y torció los dedos de la pata tal vez yo soy su único amigo ya lo verás soy su dentista y se adelantó alegre cuidando eso sí de mantenerse a prudente distancia del tití pero este con la cola entre las piernas de pura vergüenza de lo ocurrido no le jugó ninguna otra diablura los caimanes tienen muy malas pulgas la selva se abrió de pronto y apareció ante ellos el agua barrosa de la laguna del caimán orillada de mangles las raíces de los mangles se abrían como dedos que se hundían en el agua formando múltiples canales bajo el follaje pero don Torcuato no se divisaba debía estar tomando su baño matinal el tití caminó por la orilla haciendo una inspección general trepó por un tronco caído verdoso de musgo y se equilibró por encima cuando llegó a la punta contento de haber puesto término a su expedición se paró de manos el tronco se remeció y junto al ojo del tití se descorrió una costra rugosa en el fondo había un ojo inyectado en sangre que lo miraba echando fuego el tronco del árbol era el caimán el mono con un chillido de terror se suspendió de un mangle con la cola y se perdió entre las hojas don torcuato se desperezó borracho de sol arqueó el lomo y furioso de que le hubieran interrumpido su siesta de sobremesa dio un tarascón al aire allí está allí está gritó el pájaro al divisar a su amigo pero ni Cocorí escondido entre unas hierbas temblando ni doña Amodora convertida en un pedrón dentro de su caparacho le prestaron atención alguna el pájaro voló alrededor de la bocaza pi 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 al verlo se dulcificó la expresión de don torcuato abrió la enorme tarasca y se quedó esperando el pájaro entró en la bocaza y comenzó a picotear entre los inmensos colmillos ese día don lagarto se había almorzado casi un ciento de ranas y agradeció infinitamente el papel de palillo de dientes que cumplía su amigo a la perfección don torcuato qué magnífica dentadura no tiene ni una caries se ve que está usted en plena juventud comenzó a decirle el pájaro dispuesto a adularlo un poco quengo holo quijientos años contestó el lagarto hablando con la boca abierta cocorí desde su escondite sintió otra vez el fuego de la rebeldía que ese animalote maligno tuviera trescientos años y su rosa solo un día ¿por qué? pues a pesar de su juventud prosiguió el abecita toda salamera la fama de su saber y buen criterio ha trascendido ya por toda la selva gájera hora comentó halagado el lagarto hoy mismo he tenido noticia de tres peregrinos que vienen de muy lejos para hacerle una consulta y que ya hablan maravillas de su ciencia don lagarto pensó para sus adentros lo bien que le vendría un poco de propaganda para convencer a algunos escépticos que no le reconocían sus méritos quíres quíreselos quíreselos terminó el ave mientras le escarbaba un colmillo don torcuato digno y distante bajó los párpados en señal de asentimiento y se revistió de solemnidad a una señal del pajarito cocorí todo medroso apartó las ramas y lentamente se adelantó por la arenisca caliente hasta quedar a sólo pocos metros del tres veces centenario don torcuato la tortuga más prudente se conformó con estirar media pulgada de pescuezo para escuchar mejor el lagarto lo miró interrogante este negrito temerario será uno de los peregrinos cocorí tragó el nudo que tenía en la garganta y se decidió por fin a hablar ilustre don torcuato comenzó recordando el tratamiento que le había recomendado doña modor ejem ejem dijo el cocodrilo muy de acuerdo con lo de ilustre quería dirigirme a usted porque sé que siendo tan viejo sabrá todas las respuestas el pájaro que conocía las pretensiones juveniles de don torcuato comenzó a aletear furiosamente para crear una alaraca que no lo dejara oír aquella imprudencia de cocorí por dios llamarlo viejo de buenas a primeras ah poderoso don torcuato que espléndido festín tuvo usted hoy le dijo salamero a pesar de que ya estaba harto de fibras de ranas el recuerdo de su banquete le devolvió el buen humor al cocodrilo que se relamió y olvidó el poco tacto de cocorí desdichadamente este que no se había dado cuenta de nada prosiguió por eso vengo a hacerle una pregunta ¿por qué mi rosa vivió tan poco y otros en cambio se cansan de contar las lunas? los ojos del caimán parpadearon extrañados ¿cómo podía nadie interesarse por una flor algo tan insignificante? ¿para qué servían las flores? no se podían comer había que ser tan tonto como una mariposa para quererles él había esperado que le preguntaran algo respecto a sus gustos culinarios a su última pelea con el toro salvaje o algún recuerdo de su padre don torcuato el viejo tan venerable que tenía el recuerdo de cuando llegaron las carabelas de colón pero una flor ¡pua! Cocorí desconcertado ante el silencio del caimán explicó era tan hermosa esparcía solo bondad y en un día se desojó en cambio usted ya ve todos los años que tiene y dale el pájaro picoteó desesperado en un colmillo armando un escándalo de pájaro carpintero sintiendo que don torcuato comenzaba a tragar saliva ¿cómo podía este gusanillo impertinente compararlo a él don torcuato el lagarto con una flor ni con nada era ya demasiado y usted sabe proseguía el atlondrado Cocorí que a usted no le tienen miedo nada más que por ser atropellador es decir quiso atenuar la impresión dándose cuenta de que había ido un poco lejos la tarasca terrible se cerró con un estruendo de dientes rechinantes el ruido rodó como un trueno río abajo el pajarillo pipipi alcanzó a ponerse a salvo dejando dos o tres plumas entre las tremendas mandíbulas Cocorí comprendió por fin que era hora de escabullirse en dirección de los árboles que veía ahora tan distantes ya la tortuga había emprendido una prudente retirada y comenzaba a alcanzar los primeros matorrales con la lengua afuera desde allí le gritó escápate Cocorí el caimán se lanzó recto como una jabalina contra los talones del negrito el playón le aparecía interminable al pobre Cocorí el caimán gana terreno dos alacranes apuestan doble contra sencillo a que se lo come y el pájaro piensa pobre Cocorí tiene la carrera perdida a doña modorra el terror la paraliza está hecha una gelatina de miedo dentro de su concha pero dominándose por el amor a su amigo le grita Cocorí no corras en línea recta porque te alcanza corre haciendo círculos el negrito comprende el consejo salvador y comienza a ejecutarlo torciendo siempre va describiendo una espiral sobre la arena del playón don Torcuato ceda terreno porque si en las rectas corre como un caballo al galope en cambio para darse vuelta le estorban su enorme armazón y sus vértebras torpes Cocorí gana terreno la espiral se va ampliando y termina por perderse entre los grandes árboles en ellos está la salvación Cocorí ha vencido se reúne con doña modorra con el corazón latiendo desordenadamente Cocorí de la que te has escapado qué bárbaro tercia el mono también qué idea la de ir a hablarle de sus años pía el pájaro qué susto me llevé explica el negrito hubo un momento en que sentía el vaho del lagarto quemándome los talones ir a decirle que era un viejo chocho insistió el pájaro pero aquí Cocorí ya repuesto le salió al paso es que yo tengo que averiguar por qué mi rosa vivió solo un día y otros Cocorí le cortó ya un poco severa la tortuga yo no sé cómo no te he dado un tirón de orejas ya hemos pasado bastantes apuros por tu preguntita y lo mejor será que nos devolvamos no por lo que más quiera doña modor por lo menos visitemos a talamanca la bocaracá al pájaro al oír este nombre se le puso la carne de gallina es la más vieja de las serpientes continuó el niño y nos podrá explicar por qué el mundo anda patas arriba no te apures hijo mío dijo la tortuga al ver que la desolación adelgazaba el rostro de su amigo iremos a ver a talamanca al oírla Cocorí salta de contento y atrapa al tití que trataba de escabullirse como quien no quiere la cosa adelante grita el negrito y con la seguridad de que ese sería su último esfuerzo doña modorra se pone en camino las abejas bailan con una flauta mientras tanto en el pueblo mamá Drusila andaba desesperada hacía dos días que había desaparecido Cocorí sin dejar rastros se habría ahogado en el mar se lo habría comido el tigre manchado estas y muchas otras preguntas fúnebres se hacía la negra por último decidió consultar a sus vecinos pescador viejo ¿tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido Cocorí? el pescador dio una chupada a su cachimbo y trató de animarla no te apures comadre Drusila debe estar con el campesino pero fue donde el campesino y este le dijo no lo he visto desde hace muchos días con ese tití de los mil diablos no puede haber ido a ningún sitio recomendable con su última esperanza Drusila corrió donde el negro cantor lo buscó primero en las rocas en los zarzales en el bosque de tricopilias por fin lo encontró de espaldas entre el monte con un enjambre de abejas revoloteando en torno a su flauta que emitía los sonidos más dulces negro cantor has visto a Cocorí el negro sacudió la saliva de su flauta se incorporó sobre un codo y contestó Cocorí busca la rosa la rosa en el viento está y con las rosas del viento nunca se debe soñar no me vengas con majaderías en verso bramó furiosa mamá Drusila dando pataditas en el suelo dime si has visto a Cocorí y si no déjame tranquila y la pobre negra soltó el llanto el cantor le tuvo lástima y se puso serio silbó en su flauta tres notas sol mi do si fa re mi le contestó un yigüirro y entonces volviéndose a mamá Drusila le dijo solemnemente Cocorí marcha por la selva con dos amigos uno de los amigos tiene una enorme joroba jaspeada el otro volvió a silbarle el yigüirro y cuando éste le contestó prosiguió el otro se cuelga con la cola de las ramas pero ahora atención Cocorí se acerca a una culebra la culebra lo quiere comer talamanca la bocaracá sucurú 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 curutá crótalo que no lo comas y la culebra se va cuando terminó se dejó caer al suelo el sudor perlaba su frente y a mamá Drusila le temblaba la quijada y se le había puesto reseca la lengua y ¿qué podemos hacer negro cantor? cantar le contestó seguro de la eficacia de su conjuro y tomando de nuevo la flauta comenzó a congregar otra vez a las abejas en torno al hilo de miel de su melodía fue incapaz mamá Drusila de arrancarle ninguna otra confesión y casi segura de haber perdido para siempre a su negrito volvió hacia su casa con la cabeza baja el dolor en su pecho ardiente como una zarzamora le arañaba todas las fibras de su alma el peligro ondula en los árboles el pájaro se despidió cariñosamente y se dirigió a continuar prestando sus servicios de dentista al caimán la selva continuó abriéndose ante nuestros tres amigos por todas partes descubrían pavorosos secretos escorpiones que retorcían sus tenazas y corrían a esconderse debajo de las piedras gusanos venenosos arrastrando sus emes por las ramas y entre las raíces el rayonazo verde de las lagartijas tomaron del agua recogida en los cálices de las flores porque en los charcos se cubría de una nata verde de légam sólo alegraban los sentidos los quetzales con la catarata multicolor de sus colas y la sinfonía de los pájaros que piaban en las copas pero la prudencia de doña modorra la agilidad del tití y la decisión del negrito les fueron allanando el camino aunque no escasearon las aventuras en la tarde descubrieron un panal de miel las avispas zumbadoras habían hecho su casa en un tronco ahuecado por el rayo de un hilo rubio goteaba hasta el suelo qué rica miel comentó goloso el tití y largo rato estuvo con la lengua estirada recogiendo el chorrito delicioso siguieron adelante hasta que descubrieron la ausencia del monito qué diablura estará haciendo ahora comentó la tortuga yo lo vi devolverse apuntó Cocorí como si hubiera olvidado algo y siguieron el camino sin preocuparse más porque el mono siempre les daba alcance pero un ruido lejano que crecía por momentos los hizo detenerse qué sería aquello un chillido que cortó la selva les pareció familiar y ahí va el tití como una exhalación saltando con los ojos desorbitados y las manos en la cabeza un vendaval de avispas lo rodean con su zumbido tronador doña Modorra y Cocorí comprendieron el triste percance de su goloso amigo y oyeron el chapoteo cuando se lanzó de cabeza en una poza Splash merecido se lo tiene la codicia rompe el saco comentó la tortuga y cuando más tarde se les reunió traía una cara tan divertida toda mofletuda con las picaduras que se tentaron de risa y desistieron de regañarlo seguro que no olvidaría con facilidad la lección la selva se fue haciendo más y más impenetrable llegó un momento en que dejaron de escuchar los cantos de los pájaros que los habían acompañado todo el camino estamos llegando dijo la tortuga y un temblor le quebró la voz a su pesar de veras cómo lo sabe preguntó Cocorí porque en estas tierras no se aventuran los pájaros pero si los pájaros vuelan cómo pueden temerles a las culebras que con dificultad se arrastran por el suelo porque la culebra los mira fijamente con sus ojos de vidrio acuoso y los comienza a atraer y la tortuga explicó a sus asombrados amigos que los pájaros ante esa mirada hipnotizante sienten que las alas se les paralizan y comienzan a acercarse como sonámbulos la culebra no hace otra cosa que mirarlos vibrando su lengua viperina entre las fauces el pájaro salta de rama en rama siempre acercándose sin poder apartar la vista hasta que se va de bruces en la bocaza abierta por eso por si acaso terminó sentenciosamente doyamodor lo mejor es no mirarlas de frente me está dando miedo dijo Cocorí a quien los dientes ya le castañaban como una matraca los árboles vacíos del canto de los pájaros mecían sus ramas emitiendo lúgubres sonidos con el viento chis chas chis chas gemía el penachón de una palmera deshabilitada y el clamor de los grillos había ido creciendo y era ya casi intolerable no no tengas miedo dijo la tortuga tranquilizándolo hay un sortilegio contra las culebras vamos a aprenderlo todos y lo diremos con gran fervor hay que poner toda el alma al decirlo para que surta efecto entonces no correremos ningún peligro el tití tenía un gesto de pánico que daba lástima los ojos se le habían hundido la nariz perfilado y bien sujeto de los pantalones de Cocorí miraba temeroso a uno y otro lado doña Modorra recitó lentamente la culebra me quiere comer talamanca la bocaracá sucurú 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 curutá cróta lo que no me coma y la culebra se va la selva se fue haciendo todavía más oscura en esos contornos ya no llegaba al suelo ni un solo rayo de sol la tierra pantanosa ofrecía grandes dificultades a doña Modorra que a cada rato se atascaba vamos tití un esfuerzo una dos ya y pujaban con todas sus fuerzas para ayudarla a despegarse el negrito se estremeció la mano se le quedó paralizada agarrando algo frío que crujía entre sus dedos volvió a mirar revolcando los ojos en las órbitas con el espanto de ir a encontrarse con una víbora en el extremo del brazo y vio un cilindro transparente y calcario no te asustes tanto es la piel que las víboras mudan dos veces al año explicó la tortuga y el color volvió a las mejillas de Cocorí que se había puesto ceniciento con la palidez ahora fue el monito el que dio un alarido al saltar de una rama a otra sobre su cabeza el verde resorte de una cascabel le había hecho cosquillas en la nuca con la cola en la oscuridad se divisaron numerosos animalillos fosforescentes las luciérnagas prendían sus dos faroles amarillentos y en la cola del cocuyo brillaba una luz azul dibujando espirales por el aire comenzaron a menudear las víboras enredadas en racimos o arrastrándose gordas abrazadas a las ramas con sus anillos el tití no cesaba de repetir con la lengua suelta como un trapo sucurú 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 y no terminaba nunca de decirlo trastrocándolo todo pasaron un riachuelo y por un enorme tronco inclinado vieron arrastrarse majestuosa luciendo su piel jaspeada la culebra más grande que hasta entonces habían visto durante un largo rato desfilaron sus anillos delgada en la cabeza se engordó monstruosamente en la panza y volvió a agusarse al final en tintineantes cascabeles triqui trac triqui fue el ruido de castañuelas que quedó en el aire a Cocorí se le fue el estómago a la garganta talamanca doña modorra talamanca la bocaracá no cómo se te ocurre le corrigió la tortuga que a causa de tanto contratiempo estaba más filosófica que nunca si esa es una cualquiera es doña crótalos ya verán cuando veamos a talamanca y las imaginaciones del monito y Cocorí se poblaron de tinieblas más densas que la selva que cruzaban talamanca la bocaracá las hierbas comenzaron a ralear la tierra aparecía más descarnada entre los troncos que se alzaban mudos de pájaros sobre un suelo arrasado en la tierra reseca sin la alfombra de verdura las pisadas repercutían en el silencio impresionante toc 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 al tití ya no le parecía suficiente el conjuro y enredaba los dedos en signos cabalísticos si salía con vida de esto no volvería a alejarse de sus cocoteros ¿por qué tanta desolación? preguntó Cocorí que ya respiraba de nerviosidad nos acercamos susurró doña Modorra y ante el gesto interrogante del negrito prosiguió donde Talamanca la Bocaracá se arrastra por la selva la hierba no crece más por eso cerca de su unidad todo es devastación y ruina de improviso la selva se abrió en un claro enorme sin una sola brisna de hierba sin un solo matorral ni siquiera un arbusto en una superficie gigantesca pelada y árida reposaba Talamanca la Bocaracá los tres amigos se detuvieron amparados detrás del último árbol que avanzaba como un centilena en el claro donde Talamanca tenía su cubil desde allí la contemplaron en silencio es más gruesa que el tronco de un roble articuló por fin el negrito lo hizo callar el tití desesperado de que pudieran delatarse es como el río que ondula por el llano y se pierde en la lejanía repitió Jocorí hipnotizado el tití se tiró al suelo y escondió la cabeza entre sus largos brazos que le anudaron el cuello que imprudente con un coletazo Talamanca los lanzaría hasta el mar hasta la impasible tortuga dejaba ver una expresión de estupefacción en todos mis años no he visto nada igual mucho rato estuvieron contemplando el enorme cuerpo zigzagueante del cual no alcanzaban a ver la cabeza perdida en la lontananza pero Talamanca no se movía el tití fue sacando la cabeza poco a poco de entre los brazos y más tranquilizado con la quietud de la serpiente terminó por erguirse junto a Jocorí esperaron mucho rato sin osar aventurarse en el terreno desolado donde no tendrían la escasa protección de los pocos árboles que los rodeaban y si Talamanca se enojaba o mejor era no pensar siquiera en eso al fin el miedo de Cocorí se atenuó con la impaciencia pero ¿qué le pasa a la bocaracá? no estará dormida sugirió doña Modor y por asociación de ideas bostezó tanto que casi se zafa la quijada lo que era insólito en una tortuga también educada al amanecer continuaban allí y decidieron mandar al tití de explorador podría orillar el claro a través de los escasos árboles para contemplar más cerca la cabezota del monstruo no yo no quiero ir no tengo ninguna curiosidad de verla a la cabeza discutieron mucho rato y por último lo obligaron a empellones refunfuñando se alejó entre los árboles grr sí claro como ellos se quedan en lugar seguro en la tarde regresó muy agitado la tortuga perdió toda su compostura y se abalanzó a preguntarle ¿qué hubo? ¿duerme? ¿está haciendo la siesta? ¿le viste el rostro? ¿tiene gesto colérico? el tití comenzó a darse importancia hasta que por fin declaró solemnemente la cabeza de talamanca reposa dormida por la boca abierta le salen dos cuernos hay dos cuernos una culebra con cuernos debe ser un dragón vámonos corramos pero el tití había tenido buen cuidado de preguntar a la reina de un hormiguero de los alrededores la cual le había explicado no son cuernos de talamanca es que ayer se comió un toro a la hora de la merienda se lo tragó de un solo bocado y como los cuernos no le cupieron por la boca se quedaron de fuera qué horroroso sí dijo el tití tomándose la barbilla es algo muy impresionante la tortuga se dio cuenta de que se había excedido en sus transportes de entusiasmo y recuperó su tono entrecerró los ojos y trató de recordar sus conocimientos heredados a través de las pocas generaciones de tortuga que habían corrido tierras desde que el mundo es mundo ya recuerdo entonó catedrática tendremos que esperar aquí para rato pero por qué doña modorra interrogó Cocorí no se despertará mientras no dijera su almuerzo oh bueno si es solo una siesta dijo el negrito encogiéndose de hombros pero esas siestas duran semanas aclaró doña modorra Cocorí abrió los ojos desesperanzado semanas y algunas veces hasta meses fue como un balde de agua helada para Cocorí y otra vez la idea de la siesta contagió a su vieja amiga ah qué sueño tengo dijo desesperándose no nos queda más remedio que esperar y si se despierta no temas no hay cuidado contestó la tortuga y si tú me lo permites yo voy a dormir un y sin terminar la frase doña modorra recogió el pescuezo se encerró en su caparacho y se quedó más dormida que una piedra Cocorí le tocó con los nudillos en la espalda tum tum pero ya la otra estaba en el quinto sueño entonces se sintió más desanimado que nunca ahora que solo tenía por compañero a ese cabeza hueca del tití pasado un rato de puro aburridos comenzaron a salir al claro hasta que terminaron por quedar junto a la cola de talamanca las enormes escamas aparecían gastadas por los años y se le veía la piel algo descascarada cuantísimas coyundas sacaría el curtidor de ese cuero pensó Cocorí bordearon la cola y cuando llegaron a la altura del enorme vientre el negrito se detuvo impresionado qué desgracia no poder plantearle mi problema comentó con el mono una persona con un vientre tan majestuoso y un sueño tan satisfecho tiene que ser alguien muy importante el tití tomó confianza y se encaramó a lomo continuando su recorrido por arriba así llegaron hasta la cabezota dos cuadras más allá chata y maligna el monillo comenzó a hacer cabriolas en uno de los cuernos luego le levantó un párpado con gran esfuerzo pero los ojos en blanco lo terminaron de convencer de que ningún ruido sería capaz de despertar ni que reventara un trueno junto a sus oídos por fin se bajó deslizándose como por un tobogán llegó la noche salió el sol de nuevo aparecieron las estrellas entre los árboles Cocorí espiaba a doña Modorra a ver si daba señales de vida se sentía ya cansado recordaba a mamá Drusila que no sabía de él hacía tantos días y las lágrimas le corrieron a raudales pensando en el tibio amor de la negra al tercer día doña Modorra comenzó a dar señales de vida se agitó su caparazón media hora después entreabrió un ojo lo cerró de nuevo se volvió de costado y abrió el otro ojo el negrito y el tití la contemplaban ansiosos por fin se desperezó ah qué pesadilla tuve soñé que estaba en los dominios de la bocaracá pero qué es esto la visión del paisaje la volvía a la realidad y del puro susto quiso esconderse de nuevo para seguir durmiendo no doña Modorra ya no duerma más desde el lunes estamos esperándola y mañana es domingo protestó con pungido jocorí estamos muy aburridos agregó el monito cuánto tiempo faltará para que despierte talamanca vamos a ver repuso la tortuga y dirigiéndose donde reposaba el viente de la culebra tomó varias medidas calculó contó con los dedos y al fin dijo por la hinchazón de la panza falta muchísimo y si después de esperar nos resulta como don Torcuato terminó ya que desde esa aventura había quedado muy escéptica acerca de la sabiduría de los grandes y algunos prestigios injustos que reinaban en el bosque jocorí no se resignaba a renunciar a su empresa no te gustaría darte un buen baño de mar o ir a ver a tu mamá preguntó insidiosa la tortuga pensando para sus adentros que ya era tiempo de que naciera la anidada de tortuguitas que había dejado empollando al sol claro que sí le contestó jocorí infantilmente entonces vamos el tití chilló feliz sí sí vámonos en el interior del negrito se produjo una batalla irse quedarse si se iba quién podría resolverle su pregunta talamanca había sido la última esperanza qué hacer hay qué hacer se daba cuenta clara de que sus amigos estaban ansiosos de regresar a su pacífica vida de antes no podía abusar de ellos por fin se declaró vencido vámonos aceptó suspirando y la tristeza plegó sus alas grises sobre su corazón sus edades son horas en un día con la misma apetencia con que los caballos vuelven a su pesebre la tortuga marchaba de regreso con un trotecito anheloso que no podía disimular el tití descaradamente contento iba silbando con las manos agarradas a la espalda sólo Cocorí se veía muy alicaído siempre rezagado no podía olvidar que su rosa había muerto en un día y que en cambio esos seres que viven centenares de años arrastran una existencia sin sentido era una espina que no podía arrancar salieron de la tierra de la serpiente orillaron de nuevo los dominios del jaguar demarcados por un olorcillo a almizcle inconfundible y dando un largo rodeo evitaron cuidadosos la laguna de los caimanes podría reconocernos don torcuato recordó prudente la tortuga y es muy rencoroso al día siguiente gastaron toda una mañana por culpa del tití alegre con la idea del regreso venía adornándose con flores multicolores la cabeza y ya se había tejido una guirnalda que colgaba del cuello la arrastraba al andar al ver una mariposa terciopelada se lanzó a correr detrás de ella me la pondré sobre la cabeza como un lazo además recordó que el gusanito de la mariposa era un exquisito manjar salió salió a la carrera siguiendo el caprichoso vuelo del insecto pero este fue a desaparecer en un hueco junto a un árbol el tití empecinado en su cacería metió la cabeza por la estrecha abertura buen castigo sufrió su testarudez era esa la madriguera de un zorro hediondo que apestó de mal olor al pobre monito cuando el tití regresó llevaba una cara tan larga que doña modorra le preguntó que nueva calamidad te ha pasado pero no necesitó la respuesta uff y con ambas manos se tapó la nariz el tití los miraba con profundo desconsuelo ni él se podía resistir que ajemo oñamo borra preguntó Cocorí con la nariz apretada entre las manos la tortuga indicó una poza y el monito se alejó para proceder a una concienzuda limpieza pero a su regreso todavía apestaba doña modorra buscó tricopillas y orquídeas y las exprimió sobre el monito pero el perfume naufragaba en el mal olor le dieron fricciones con orégano perejil albahaca y todas las hierbas olorosas que pudieron encontrar llegaron al recurso final de fregarlo con floripondio y por fin lograron dejarlo tolerablemente inodoro a la tarde prosiguieron el camino fue quedando atrás la selva espesa y llegaron a las márgenes del río con la proximidad de sus hogares hasta el abatimiento de Cocorí se atenuó pero era triste volver derrotado prosiguieron por la orilla del río y al llegar a la cascada divisaron a alguien al reconocer al negro cantor el desaliento de Cocorí estalló en sollozos ah negro cantor que desgraciado soy pero que te pasa Cocorí tu mamá ha andado loca buscándote el llanto no le dejó contestar cuéntame incisió el negro con amable bondad te acuerdas de mi flor sollozó por fin la rosa la rosa que te dio a la niña rubia si la que no esperó mi regreso y una nueva explosión de pena le cortó la palabra tranquilízate Cocorí lo animó el cantor conmovido y le hizo cariño en el pelo pero por qué negro cantor si mi rosa era linda y buena por qué tuvo una vida tan corta te engañas Cocorí sonrió el cantor con un relámpago de dientes blancos no fue una vida corta si ya te lo dije vivió solo un día y ahí tienes a don Torcuato y a Talamanca hinchados de tiempo el cantor acomodó al negrito sobre sus rodillas no viste que tu rosa tuvo una linda vida le preguntó no viste que cada minuto se daba entera hecha dulzura y perfume oh si como me llenó de felicidad que es la vida de Talamanca la bocaracá que se arrastra perezosa asolando todo a su paso y durmiendo largas digestiones y don Torcuato villoso por el poder de su vecina que se desquita haciendo daños a su alrededor Cocorí se estremeció ante el recuerdo tú crees que eso es vivir Cocorí dormitar al sol rumiando pensamientos negros y malvados no ves que tu rosa tuvo en su vida luz generosidad amor y estos otros nunca los han conocido doña Modorra comenzó a sentir violentamente con la cabeza eso era claro esa era la explicación que ella había andado buscando el negro cantor respondió tu rosa vivió en algunas horas más que los centenares de años de Talamanca y don Torcuato porque cada minuto útil vale más que un año inútil Cocorí sentía que una luz lo empapaba por dentro es cierto por ella salvé yo a doña Modorra recordó por ella rescaté al tití y por ella me atreví a vencer la selva y comenzó a ensanchársele una sonrisa en el rostro así es que se puede vivir mucho en un ratito preguntó inocente claro que sí le respondió el negro contento de que lo hubieran entendido verdad que fue una larga vida Cocorí miró a su alrededor y vio al aire galopar alegre arrastrando mariposas la sabia subía por el tallo de las magnolias jugosas y se regaba por los prados Cocorí era feliz y los cuatro amigos tomados de la mano comenzaron a bailar y saltar locos de alegría y ahora a casita le recomendó el cantor que tu mamá debe estar muy intranquila el tití se despidió y corrió a sus cocoteros a contar sus aventuras cuando Cocorí después de abrazar al negro y a la tortuga pasó por allí lo oyó todo importante exagerando sus aventuras en la selva entonces le mordí la cola a Talamanca los monillos a su alrededor saltaban y alborotaban de excitación claro que el tití se guardaba bien de decir que Talamanca estaba dormida la carcajada estrepitosa de Cocorí amoscó un tanto al mono que en medio del círculo de oyentes tenía una actitud de arrojo y valentía pero Cocorí no quiso descubrir a su amigo y continuó a la carrera pasó los matorrales y salió a la playa vio que los huevos de Doña Modorra ya se habían abierto con el calor de la arena y una docena de tortuguitas estaban aprendiendo a mojarse los pies en la espuma de las olas ya viene la mamá les previno alegre de darles la noticia siguió corriendo por la playa y cuando divisó su choza comenzó a gritar mamá Drusilla aquí vengo soy yo Cocorí la negra salió a la puerta limpiándose el rostro con el delantal de un abrazo alzó a Cocorí hasta quedar su carita junto a la suya mi chiquito ¿dónde estabas hijo mío? ¿qué te habías hecho? y los besos llovían sobre el rostro del negrito ya te contaré mamá ¿sabes? mi flor tuvo una vida muy larga me lo explicó el cantor ¿sí? ¿cómo? dice que tuvo una vida apretada que en un día vivió más que el caimán y que talamanca porque pasó su vida haciendo el bien ah es cierto Cocorí pero además yo te tengo una sorpresa ¿recuerdas la rama de la rosa que quedó en el vaso? pues ven a verla y de la mano lo llevó al jardín con los desvelos de la negra que la había regado día y noche ansiosa de que cuando regresara Cocorí le sirviera de compañía para que nunca lo volviera a abandonar en el centro en el centro del jardín crecía un rosal Cocorí podría decir más tarde con orgullo yo tenía siete años cuando este rosal fue plantado sus grandes rosas rojas se abrían bajo el candente sol del trópico y tenían también los estambres del más fino cristal y esparcían alrededor un aroma sutil como una nube rosada de encanto M&B.com M&B.com M&B.com